Esto es Parada Azul, deseo que te guste, feliz cumpleaños. Confiesa el cumpleaños feliz, confiesale, dile que en tu cama está mi nombre, y de una vez revelate, dile que las ganas no se esconden. ¿Por qué? Tu cuerpo pide más y me coge de repente, me lleva pa' un lado con esa carita inocente, de lado a lado nos acercamos mutuamente, peligro, cuidado, para bailarlo bien pegado, de lado a lado, déjalo, él no te merece, en las noches frías voy a darte mi calor, y no, voy a hacerte un camino lleno de rosas, pero sin espinas, cosita hermosa, no dejaré que nadie te toque ni te haga daño, por mentera. ¡Oh, oh, 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 oh! Todos los latinos con las manos arriba, todas las solteras con las manos arriba, no, ya no sufras más mi amor, ese hombre te falló, no merece tu perdón, Ahora el que te consuela soy yo, la bienvenida al amor por todo lo malo pasado, deseo abrirle mi corazón a un mundo nuevo, prometo amarte con todas mis fuerzas, prometo brindarte lo que a vida me ceda, en mi corazón habita un sentimiento y es tu dulzura la que me hace enloquecer. ¿Para qué llorar? Si la vida sin dos días, ¿pa' qué sufrir? Si aún podemos respirar, yo voy a llorar, mientras sea la alegría, voy a reír y a celebrar. Baby, dime cuál es tu plan, no es culpa mía si me porto mal, que lo que buscas si te me acercas mal, no es culpa mía si me porto mal. Como me miras, como me haces dudar, no es culpa mía si me porto mal, si me sigues provocando, no es culpa mía si me porto mal. Nadie te va a tocar, puedes estar segura, no te voy a dejar, yo soy el guerrero que quiere luchar, soy hecho de acero, por juego por un titán. Oh, dale, moviendo la cintura, dale, besándome la boca, dale, 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 pa' que lo bailen a disco, pa' que se muevan las masas, esto se hizo para las llores, pa' que muevan ese ram, pam, pam, pam. ¡Suscríbete al canal!